Hola, quiero pasar por acá y dejar un mensajito sobre las reglas que hay que cumplir cuando uno se viste porque veo que hay mucho de cumplir reglas, lo que está bien y lo que está mal y está bueno tener la estructura, la base de lo que uno quiere en la vida o sea conocer en este caso los estilos, nuestro cuerpo, nuestra colorimetría pero no es algo como, no sé si la palabra es indispensable porque sí es importante pero como jugar, hacer, a expresarse porque si no, o sea no estoy diciendo que esté mal, que tenga un estilo clásico está buenísimo pero si vos estás queriendo expresarte y usar y agregarte cosas pero si hay alguien que comparte un video y te dice eso no porque eso no es, son herramientas vos sentís, seguí tu intuición seguí tu intuición jugá, probá, fíjate cómo te queda, si te gusta, no te gusta va todo por ahí y te hace sentir bien sentís que sos vos que estás pudiendo ser cuando te pones ese accesorio, ese aprende, eso que te gusta y ahí vas a empezar también a descubrir cuál es tu estilo jugando, probando y si te equivocás y si cambias de estilo y bueno, somos seres cambiantes yo he cambiado muchísimo mi estilo a lo largo de mis cortos años porque soy muy joven tengo 31 años y he cambiado muchísimo quizá en algún momento, si quieren voy a hacer, si encuentro fotos sí, debo tener fotos yo usaba pelo cortito y rubio, platinado muy cortito cuando en mis 20, 21 por ahí y vos me ves hoy y la gente viste como que se quedan como oh vos, no te veo así y es como, soy una persona es que hoy tengo esta personalidad hoy adopté otros gustos o siento que estoy siendo más fiel a mí misma de lo que era antes y aparte, bueno, uno va madurando va cambiando ideas va soltando otras esto ya lo he dicho pero está bueno siempre recordarlo es como primero uno y después era fuera porque de vuelta esto lo digo también mucho nos vestimos para el otro porque qué va a pensar qué va a decir y entonces no no vas a tener vida o sea, de verdad vas a estar todo el tiempo ahí con esas inseguridades pensando en en lo que te dicen afuera es que no me miró no me miró y bueno entonces te invito a que puedas ahí como ver otras cosas primero ponete voz y empezá a jugar probá usá esa ropa en tu casa para empezar a acostumbrarte lo que te gusta y cuando salgas a la calle ya no no va a ser un inconveniente es más, capaz que ni te des cuenta que la gente te está mirando y si te mira buenísimo quiere decir que eso es diferente por lo menos acá en Argentina la gente se viste toda igual entonces es muy fácil destacarse acá me pones qué sé yo yo me pongo esto y súper wow y no me puse nada del otro mundo y es como oh ya está llamó la atención así que nada escúchate escuchá tu intuición es el mejor camino el mejor que podés hacer para llegar a donde querés y ser feliz nos vemos prontamente chao